De él solo hemos visto estas fotos que se ha hecho con su familia, pero... Sudáfrica entera ha aprovechado el día de su 93 cumpleaños para desear lo mejor al expresidente y premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela. También artistas y admiradores han dejado sus huellas en la celebración del Mandela Day. El día de hoy propone a través de distintas convocatorias dedicar 67 minutos a acciones que emulen el espíritu luchador del gobernante sudafricano por los 67 años de su vida que dedicó a luchar por un mundo mejor. Entre los actos que se han organizado, por ejemplo este, decenas de voluntarios han acercado a pasar el día en el campamento de Kip Town donde todavía hay mucho por hacer. Hoy se cumplen 75 años del principio de la guerra civil española, un conflicto que duró casi tres años, que abrió heridas, que tres cuartos de siglo después todavía no están cerradas para muchos, que dejó bandos de vencedores y de vencidos y en la que hubo un único perdedor.